El propósito de la vida Compartir con los demás, sobre todo los que no conocen a Jesús como salvador personal, anímese. Gracias. Los creyentes hacemos muchas cosas maravillosas en el nombre de Dios. Juan 17 1 3 Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero, a veces la acción de servir se vuelve más importante en nuestra mente que el Maestro mismo. O sea 6 2.6. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esto deja claro cuáles son las prioridades del Señor el quiere nuestra atención más que cualquier ofrenda o buena obra. Lamentablemente, muchos cristianos nunca van más allá de una buena obra de vez en cuando, o de una lectura ocasional de la Biblia. Ignoran la invitación oportuna del Espíritu Santo para que dediquen tiempo a la oración y al estudio de las Sagradas Escrituras, porque los consideran asuntos sumamente difíciles o porque no se ajustan a su estilo de vida. Además, ¿tienden a adorar a Dios por deber como asigno de interrogación abierta es ese su caso? Si es así, debería saber que, si bien, profundizar su relación con Dios requiere tiempo y compromiso, es también inmensamente gratificante. Todos hemos sido creados para conocer a Dios, el inculco en nosotros una sed que no estará satisfecha hasta que le busquemos para tener comunión con él y le expresemos nuestro amor. Pablo dijo, A nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a él. Filipenses 3 2.8 El conocimiento de Cristo Jesús por Pablo encierra no solamente una comprensión intelectual, sino un conocimiento experimental, que surge de su comunión personal con el Señor. En contraste con su vida actual, todo lo anterior es basura, es decir, desechos que sólo sirven para tirar a los perros. Fuimos creados para tener una relación estrecha y personal con el Señor, y también para darle gloria. Rendirle homenaje con nuestras ofrendas y buenas obras es una extensión natural de ese designio, sin embargo, nuestra responsabilidad principal es pasar tiempo con él. Dios les bendiga. 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 Gracias por ver el video